¿Qué tal Andrés? Silvina, muy buenos días para ustedes chicos. En una mañana realmente muy bonita, algo fresca, ¿eh? Después de las tormentas sucesivas del sábado, del domingo, tenemos que decir que ya llovió lo que tenía que llover y tenemos una mañana totalmente soleada. Estamos en la puerta de la Escuela Provincia de Catamarca, escuela que está ubicada frente a la Rotonda de las Flores. Entonces, la escuela ya está abierta y se aguarda que en un rato nada más comiencen los testeos dispuestos por el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, a partir de lo que significa la estrategia epidemiológica para seguir de cerca el avance del COVID-19. ¿Qué es lo que se va a realizar acá? En rigor de verdad, la misma tarea que hasta la semana anterior se realizaba en la Escuela Patricias Mendocina, de barrio Villa Libertador, donde en una de las mañanas estuvimos emitiendo. ¿Qué es lo importante? La gente se va a tener que llegar aquí con turno previo obtenido a través de la página ciudadano digital del gobierno de la provincia de Córdoba, pero también a través del 0800 para conseguir su turno y de esta manera ser hisopados y controlados respecto a la posibilidad del contagio del coronavirus. Acaban de llegar las autoridades del COE, aquí a este lugar, nos han dicho que todo está dispuesto, los elementos y los testeos fueron trasladados a esta escuela el sábado pasado, es decir, se ha dejado prácticamente todo listo. Las personas que están relacionadas a la actividad de maestranza de este establecimiento provincia de Catamarca han estado realizando la limpieza porque la verdad es que después de la lluvia y del agua que había ingresado aquí se habían acumulado muchísimas hojas y algunas ramas de árboles caídos. Pero todo está perfectamente tranquilo como para comenzar con esta tarea. La pregunta es, estaba habilitado el centro de testeos en el colegio Manuel Belgrano, también en la escuela Patricia Mendozinas. Sigue en Manuel Belgrano, pero Patricia Mendozinas se traslada a este lugar. ¿Por qué se ha definido esto? La gente del COE dice que es una medida para tratar de beneficiar a los vecinos de toda la zona sur, que en este caso, frente a la rotonda de las flores, van a encontrar un espacio, un ámbito donde será, por supuesto, mucho más accesible para muchas personas, inclusive hasta aquí llegan varias líneas de colectivo para que puedan ubicarse y participar de estos testeos de COVID-19. Cabe destacar que esta escuela, provincia de Catamarca, está justo al frente de la rotonda de las flores, Vélez Árfil, altura del 3.500. Aquí en un rato comienza la nueva fase de testeos dispuesta por el COE en el marco de COVID-19. Volvemos a estudios. ¡Gracias! ¡Gracias!